Un enlace muy directo y sí, vamos a nosotros también a presionar de esa manera a que esos recursos sean llevados de la federal para que también nuestra gobernadora aporte algo y demos el servicio a la licencia de nuestros ciudadanos. Justamente, ya mencionaba alguna de las carencias, pero pienso que más los que no tienen. Nos digo, son 7 millones que no cuentan con seguridad social, pero también los que cuentan sufren retrasos, no tienen la función fortuna, no hay medicamentos, sí hay desabastos. Sabemos perfectamente que hay un desabasto y no nada más en el Estado de México, es decir, un desabasto a nivel nacional. Precisamente por eso, por la preocupación que estamos viendo, nosotros estamos llevando a las comunidades jornadas de médico preventivas por apoyo del Ministerio, en los cuales nos están apoyando con insumos para tratar de ayudar un poquito en ese desabasto que hay. Ahora, con la absorción que hace el IMSS-Bienestar al ICEN, pues obviamente el personal médico y administrativo está un poco preocupado por el tabulador federal. ¿Tendrían que ceñirse a ese tabulador o se van a respetar las condiciones laborales y salariales que ya tienen dentro del instituto? Para empezar, se tienen que respetar, se tienen que respetar, porque no podemos hacer menos su trabajo. Su trabajo es de suma importancia. Entonces, ¿sí se van a estar reconociendo los posgrados y también la licenciatura en enfermería? Todo se va a respetar e inclusive se va a abrir más, todavía aún más, la cartera de empleos para que ingresen más personal capacitado y especializado. Pero, si bien se señala que se va a respetar el tabulador salarial actual, ¿sólo para los de base, para los de contrato y para los nuevos ingresos, también se va a apugnar ahí o se van a tener que seguir al tabulador federal? Se van a tener que valorar todo. Esas situaciones se tienen que valorar. Yo considero que en este caso pudiéramos, ahora sí que ampliarnos en contestaciones y en cosas, pero lo más importante en ese sentido es que necesitamos que primero pase nuestra iniciativa. Pase nuestra iniciativa y de ahí ya vamos a empezar a corregir todos los pequeños detalles que vayan saliendo. Sobre todo, como les comentaba, para no afectar absolutamente a ningún ciudadano. Al contrario, nuestra labor, nuestra obligación es ver por todos. Ahora esta iniciativa está respaldada por el director penal. Así es, está respaldada. Él la supervisó, la revisó junto con su personal. ¿Y no hay un conflicto de intereses ahí? ¿Por qué es del orden federal y en el fin y al cabo pues ya él...? No, porque nada más le pedimos el favor, ahora sí que como amistad, que nos pudiera revisar si es que estábamos mal en algunos de los artículos. ¿Cuáles serían los municipios que más le preocupan por la organización? Ay, no pudiera decirlo nosotros. Todos, todos me preocupan, todos. Precisamente por eso nosotros estamos haciendo errores, recorrimos en los 125 municipios con estas jornadas. Y se van a hacer políticos.